Hola mis queridas, mis queridos, como les va, sean todas bienvenidas y bienvenidos a este que se llama Dina Hola Dina es por el mundo, yo soy Dina y por supuesto le doy la bienvenida Muchísimas gracias por estar, gracias a todas las personas que se siguen sumando Quiero primero que nada agradecer, porque la verdad que somos muchas y la verdad que agradezco infinitamente Como siempre les digo, que se tome su tiempo para verme, para comentar Agradecidísima, ustedes no saben cuanto, no saben tampoco o no se alcanzan a imaginar el apoyo que ustedes me están dando Con todo este, estos comentarios, en fin, muchísimas, muchísimas gracias Vamos a entrar en tema, en el día de hoy vamos a hablar de los productos que yo más estoy usando Y que puedo recomendarles a ustedes, muchas personas ya sea por redes sociales, personalmente Me preguntan Dina, que productos nos recomendarías, sobre todo a las mujeres latinas que venimos a vivir a lugares donde hay estaciones Normalmente en los lugares donde cae nieve, el clima tiende a ser más seco Y esto obviamente reseca más nuestra piel A ver, yo siempre fui de piel reseca, pero aquí, o sea, nunca tuve problemas así con la piel La espalda se me pone con brotecitos cuando hay cambios de estación, me pica mucho Se me resecan los codos, en fin, los pies se me han llegado incluso hasta cuartear Nunca fui tan esclava de la crema Porque la verdad que no me gustaba mucho en Barranquilla con ese calor, con esa humedad Echarme crema, en Buenos Aires cuando viví tenía un poquito de reseca, no tanto Entonces no era tan necesario, me ponía pero no tanto Pero es que aquí se me ha incrementado ese problema Entonces quiero darle algunos, como recomendación a algunos de los productos Que yo estoy utilizando para mi piel y bueno, para el cuidado de mi rostro Algunos productos obviamente se consiguen en cualquier lugar del mundo Porque son unilever y entonces uno los consigue en el supermercado, en cualquier lado Hay otros que obviamente solo lamentablemente los consigo acá Pero con los ingredientes uno puede buscar cosas que sean medianamente parecidas a lo que yo tengo acá Y ustedes pues conseguirlos en sus países Pues bueno, la verdad que este video me encanta porque estoy ayudándoles, estoy contribuyéndoles Y yo creo que bueno, casi todas las mujeres tenemos problemas de resequedad O mejor dicho, si no las desarrollamos de niña, las desarrollamos de grande Entonces siempre es bueno tener como esas ayuditas, esas aliadas y esos aliados Que nos ayuden, valga la redundancia, a mejorar la calidad de nuestra piel Mi esposo dice que uno entre más se pone, más reseca se pone la piel Pues bueno, yo creo que ya una vez que tienes ese problema No puedes parar porque si yo dejo de humectarme Se me cuartean como me pasó con los pies Increíble, uno en invierno está más con medias y ese tipo de cosas Y de repente te ves los pies, yo nunca en mi vida me había pasado algo así Bueno, también uno tiene la posibilidad más en sus países de origen Por ejemplo, yo estoy hablando de Colombia, que es de donde yo vengo De hacerte los pies y las manos con más facilidad Puedes ir cada 7 días, cada 15 días Mejor dicho, como te sea posible, económicamente hablando y de tiempo Pero aquí es un poco más costoso y te los tienes que hacer muchas veces tú En invierno la verdad que no vale la pena pagar tanto dinero por hacerte los pies Y siempre vas a tenerlos cubiertos Más que nada aquí las mujeres que se van a la peluquería O a hacerse el pedicure, el manicure Sobre todo el pedicure es en invierno, en verano, perdón Porque en invierno los pies no se notan Así que bueno, yo voy a mostrarles Cuáles son estos producticos que yo uso Primero vamos a empezar con el tema de la piel, de la resequedad Yo uso hace ya 3, más o menos 2, 3 años Esta crema de neutrógena Viene en una roja y creo que viene esta Vienen 2 o 3, creo que son más o menos Yo uso cualquiera La verdad que todas me aportan el mismo beneficio Y es increíble como me ayuda con el tema de la resequedad de la piel Obviamente en invierno se torna más seca Entonces yo le mezclo a la crema Le coloco aceites, aceite de coco, de argán Lo que tenga, de oliva, perdón, de oliva De argán no, porque el de argán es más que nada para el cabello Pero si el aceite de coco, el aceite de almendras Todos estos aceites que sirvan para la piel Si yo tengo, pues yo le tengo un mezcladito Y le coloco porque también Sofía, mi niña, tiene muchísimos problemas de resequedad Con la piel también le pica mucho la espalda Entonces yo también a ella le coloco esta cremita Y la verdad que le funciona un montón Ahora en el verano En el verano Ahora en vacaciones La verdad que la tuve pendiente con esto de ponerle todo su cuerpo En las mañanas, a veces cuando estamos rápido en el colegio Ella se coloca ella misma y el papá le pone un poquito en la espalda Pero ahora en vacaciones estuve muy pendiente Y la verdad que tiene muy bien su pielcita En ningún momento le pica Está bastante humectada También nos pasa que tenemos que tomar agua A mí cuando dejo de tomar agua así con mucha frecuencia Lamentablemente siempre se me reseca aún más la piel, los labios Entonces también mis niñas hay que tomar agua También hay que hidratarse de adentro ¿No? Uno de los aceititos que he estado usando Que conseguí en el supermercado Y después veo que hay muchas reseñas por ahí en YouTube De este aceitito, se llama B-Oil Y la verdad que este aceite Miren ya, de hecho, ahí está por donde lo llevo Dejé la cajita por si tiene algún Algunas recomendaciones Pero dice casi lo mismo Tiene vitamina A Regenera la piel Tiene óleo o aceite de De camilen Camilen es Manzanilla Manzanilla De lavanda Rosemary El rosemary También es romero Si no estoy mal Bueno Es para la piel Y para todo el cuerpo O sea, es para todo, todo el cuerpo Incluso uno en el cabello En todo el cuerpo No contiene parabenes Para cada tipo de piel Y dice que ayuda también Con el tema de las estrías Las disimula un poco Bueno, yo no sé si eso sea verdad De todas formas yo Tengo estrías en mi pancita Obviamente las tengo debajo del ombligo Y tengo también un poquito acá En mis senos Y yo me la estoy poniendo Como ven Es el primer tarrito que uso Y miren por donde lo tengo Pues bueno Yo todavía no puedo decir Que yo me las veo Igual No son tan fuertes Sobre todo la de los senos No son tan fuertes Pero bueno Yo voy a seguir usándolas No tanto por eso Me lo pongo como de relleno Si no me gusta Porque sinceramente Después del baño Yo me coloco ahí En estas zonas Donde tengo más resequedad Y donde tengo obviamente Las estrías Y sí La verdad que me humecta Bastante ¿No? Se lo recomiendo No es muy barato Vale como 10 euros Más o menos 9 con algo Casi los 10 Pero bueno La verdad que está bueno Para probarlo Y los beneficios que tiene Y que le aporta a tu piel Sobre todo para piel seca Perfecto B.O.L. Bueno Vamos a seguir primero que nada Con los aceites Como les dije Este es de Cosnatur Natur Cosmetics O Natur Cosmetics Como quieran decirle Este es de almendra Y de coco Mandel und Cocos La verdad que este aceite También es muy muy chévere Yo los alterno Todos estos aceites Incluso yo estos aceites Le coloco a la cremita Como ya les dije Le pongo adentro a la cremita Todo este tipo de aceite Cuando siento que tengo Muy reseca la piel Y la verdad que me funciona Muchísimo La crema como tal Me funciona Pero a veces Después de unas horas Siento que necesito Humectarme un poco más Ciertas zonas Entonces lo que hago Es que le coloco Los aceiticos Y definitivamente Así de esta forma No necesito Retocarme Ni nada de eso ¿No? Este tiene un aroma Increíble 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 El aroma que tiene Obviamente Después de la ducha O de O de Si, si De la ducha Le dicen aquí A meterse En el La ducha es Debajo del agua Y el badre Es en la En la tina ¿No? Después de estas dos Formas de bañarte Como sea Te puedes colocar Esta cremita Este aceitito Perdón Yo lo que hago es Que tampoco me seco Totalmente Sino que Dejo un poquito de agua Para que también Corra bien Y la verdad que Bueno Trato de no bañarme También con agua Tan caliente Que eso me ha costado Mis niñas Porque a mi el agua Caliente me encanta Entonces me ha costado Un montón Porque Es mejor Es preferible Que lo hagamos A temperatura Pues una temperatura Normal Que no sintamos Tanto frío Sobre todo ahora En el invierno Que el agua es Helada Es prácticamente De la nevera Sino Pues una Temperatura Agradable Que nuestro cuerpo Resista Porque la verdad Que eso tampoco Nos ayuda mucho Las altas temperaturas O sea El calor Del agua También ayuda Que la piel Se nos reseque Aún más Y se nos Averille ¿No? La verdad Que este aceite Que les puedo decir Este aceitito Con su olor Con su olor Exótico Como dice aquí De coco Y de almendras Es increíble No solo el olor Sino también Los beneficios Que le aporta A nuestra piel Este es otro De los aceititos Que la verdad Que les recomiendo Para el cuerpo Y también Uno al final Se pasa un poquito Así en el cabello Y también Son buenos Para el cabello Este es bueno Para todo Para todo Mis niñas Para Este te sirve Desde la cabeza Así lo dice Desde la cabeza A los pies Y obviamente Todos estos aceites Que les estoy mostrando Son para Piel seca ¿No? Totalmente Seca O sea Con problemas De resequedad En serio Este es De Knaip Es una marca Si no estoy Si no estoy mal Esta marca No quiero mentirle Pero creo que es A ver Suiza Esta marca Es Suiza Yo conozco esta marca Desde que viví en Suiza Por productos para el cabello Muy buenos La verdad que Bueno Es espectacular Este tiene aceites naturales El olor De este De este aceitico Es espectacular Es así En spray Ven como pueden ver Ahí me puse mucho Esto con un poquitito Nada más Es Mejor dicho Es más que suficiente Y te lo puedes Colocar como les digo De la cabeza A los pies A los pies Perdón El olor Increíble El olor Es delicioso El olor De este Aceitico Vieron que hay aceites A veces que uno dice Ay no Yo ese aceite No me lo voy a poner Porque ese aceite Huele horrible No Este tiene Un olor Agradablísimo O sea que Puedes colocártelo Y salir de inmediato Que no Que no te vas a sentir Incómoda Porque huele mal Ni nada de eso Bueno Ahora vamos a seguir Con los productos Para la limpieza De nuestro rostro Obviamente Yo utilizo Estos pañitos Desmaquillantes Yo uso de Nivea Y uso también Los de Garnier Pero estos de Nivea Están muy buenos Tienen aceite de castor Mejor dicho Aparte son bastantes Son 25 Y son A mi me gustan Me gustan Yo creo que Primero hay que retirar Todo el producto De nuestra piel Mis niñas No debemos inmediatamente Pasar a colocarnos jabón Ni nada de eso Aparte Esto nos ayuda A que lo hagamos De forma más delicada Restregándonos De forma más delicada Los ojos Sobre todo Que es donde más Se concentra El maquillaje Para retirar también Lo que es el pegamento De las pestañas postizas Que hacerlo con mucho cuidado Así cuando vayamos A colocar el jabón Ya definitivamente Ya es menos Lo que tiene que retirar De la piel ¿No? También uso Estos los uso muchísimo Sean de esta marca Bebe Que es esta marca La consigo acá No sé si Si se consiga En otro país Bueno Independientemente De la marca que sea Yo a veces Me voy a Lidl Al Aldi Creo que Lidl tiene Y creo que el Aldi También No recuerdo bien Bueno Total que yo Donde consiga A mí me encantan Yo siempre los tengo En mi mesita De maquillaje Me ayudan Si tengo que limpiarme Donde me equivoqué Si tengo las manos sucias Y pues No voy a usar estos Que son como más grandes Y la verdad que bueno Cuestan un poquito más No Estos me encanta Siempre tenerlos a la mano Así que yo a estos También les doy Muchísimo Muchísimo uso Para lavar mi rostro Diario Les voy a mostrar Solo lo que uso Diario En la ducha Obviamente En la noche Uso este Que es Esta agua Que tiene Agua micelar Y es jabón Tienen las dos Al mismo tiempo Por eso me gusta Esta es de Garnier Esta marca alemana Buenísima Yo uso casi todas las cosas Para la limpieza De mi rostro Las uso Para uso diario De Garnier Y tengo otras Que uso para de vez en cuando Pero así de uso Lo que uso normalmente Es esto Esta es como Es una mascarilla Que te la puedes dejar Para hacer peeling No La puedes dejar Por dos minutos O la puedes retirar Yo a veces me la dejo A veces la retiro Dependiendo el tiempo Que tenga en la noche Me deja una sensación De ambos Me deja una sensación De frescura La verdad que me encanta Me encantan Estos dos productos Y Ayuda mucho Al mantener nuestra piel Limpia Mis niñas Yo Las que me siguen Siempre Se los digo Yo me maquillo Todo el tiempo Exceptuando uno Que otro día Que no me maquille Yo estoy maquillada Todo el tiempo Entonces yo necesito Productos Que me limpien De verdad Mi piel Que yo en la noche Cuando me vaya a acostar Me sienta la piel Limpia Hidratada Libre de maquillaje Que no tenga por ahí Residuos Ni nada de eso Yo en ese tema La verdad que lo reconozco Soy bastante quisquillosa Porque no quiero Sufrir de acné Nunca he sufrido Pero uno No importa Hay acné adulto Se le llama así En mi país No se si en otros países Se le llamara de la misma forma Y la verdad no quiero sufrir Ni nada de esto Porque se me cierran mis poros Porque no me limpio bien la cara Entonces yo Venga como venga Esté en el estado En que estén mis niñas Yo todas las noches Me lavo mi cara Así no me haya maquillado Así obviamente Si no tengo maquillaje La limpieza No es tan en profundidad Y tan cuidadosa Como cuando me maquillé Pero como esto pasa Con muy poca frecuencia Entonces normalmente Yo tengo mucho cuidado Para retirar el producto Los productos que tenga En mi rostro Y siempre trato De comprar cositas Que aunque no sean tan baratas Me ayuden a mantener Mi piel del rostro Como yo quiero Bien Sin granitos Ni nada de eso Como siempre digo Cuando nos llega La época de la menstruación Es normal Que nos salgan unos granitos Hay chicas que sufren Más de este problema Que otra Pero bueno Siempre debemos ayudarnos ¿Cómo? Manteniendo nuestra piel Lo más limpia que podamos ¿No? Descubrí Unas El de Unas mascarillas de L'Oreal Que las que me siguen Por Instagram Como siempre les digo Síganme por Instagram Porque por ahí Yo les voy posteando Todos los productos Que voy probando Después les digo Ahí si los voy a poner Por acá o no Ustedes ahí van a estar Al tanto de todo Yo en Instagram Me fui probando Estas tres mascarillas De L'Oreal Que me compré Cada una vale Casi los 10 euros Pero sinceramente Mis niñas Vale Extremadamente la pena Yo iba comprando De una en una Y dependiendo A lo que quisiera ¿No? Todas las mascarillas Que compré Sobre todo Son para Para Esta es para Minimizar los poros La azul Todas tienen El mismo color De tapita Lo que cambia Es el producto El color del producto Por ejemplo Este es para Matir Para reducir Y matificar Los poros ¿No? Para que se vayan A ver Este es También Para que sellarte Los poros Y este es Para mantener Tu piel Saludable La azul Para mantener La piel saludable Y este te hace Como un Sellamiento De poros Te sella Los poros Te los cierra Y este Lo reduce Matifica tu piel En fin Esta es la azul La roja Y la verde Hay también Incluso Vienen dosificadores Así pequeñitos De prueba Para que uno Vaya probando Pero sinceramente Mis niñas Yo he probado Otras marcarillas De L'Oreal Y a mi Yo sé que L'Oreal Es raro Que tenga productos Que no sean buenos Y la verdad Que bueno Yo dije No vamos a comprar En un principio Me picó así Y yo dije ¿Será que compro Las muestricas? Dije No vamos a ir Probando de una en una Y entonces Me fui comprando Creo que la primera Que me compré Fue esta Y así Fui haciendo Y la verdad Que los resultados Son maravillosos Mis niñas Estas Estas Cremitas Son Excelentes Yo les recomiendo Si tienen la posibilidad De comprarse Cualquiera de las tres Son buenas Cualquiera de las tres Le van a hacer Le van a aportar Beneficios a su piel Yo en esto Definitivamente Estoy viendo Ay que no me voy a quedar Sin grabar Definitivamente Si que gasto Algo de dinerito Porque como les digo Es mi piel Y yo quiero Que esté siempre Lo sana Y que esté bonita Porque yo me maquillo Todos los días Y aparte bueno Para hacerles videos A ustedes Y que la piel se vea bien El maquillaje se vea bien Hay que cuidar Nuestra piel Así que les recomiendo Estas mascarillas De L'Oreal Que están Muy buenísimas Bueno por último Les voy a recomendar También Yo creo que ya se los recomendé En alguno de los videos Por ahí Pero bueno También de la marca L'Oreal Es este Retoque mágico Para las canitas La verdad que es Buenísimo 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 Yo no soy amiga De estarme tiñendo Tanto el pelo O sea de estarle De hecho Yo me tiño Con Biggen Yo no uso Nada de así De estos que compro En el supermercado Con Guena Guena Guema Guena No sé como se llama También una vez Creo que me lo teñí con eso Lo que pasa es que siento Que no dura mucho Se sale muy rápido El Biggen tampoco es que dure mucho Porque son cosas muy naturales Pero sinceramente Mis niñas Desde que yo me dejé analizar Que ya voy camino A los tres años O sea yo hace Casi dos años Bueno si tengo dos años Ya voy para dos años y medio Que no me coloco Ningún tipo de Químicos En mi piel En mi cabello Yo siempre se los he dicho Yo me hacía de Riz Con estas cremitas Que venden por ahí Que supuestamente No te agrede mucho El cabello Mentira Todo lo que traigan Químicos Para alisarte Las que somos De cabello ondulado Todo lo que traiga Químicos Te va a dañar el cabello Te lo va a deteriorar Porque obviamente Eso necesita Algo Para alisarte La onda Y ahí es donde Vienen todos los problemas Nunca se te termina De caer el cabello Siempre lo tienes Quebradizo Lo tienes feo Entonces yo decidí Un día Que nunca más Voy a usar más Estos productos Y afortunadamente Ya les mostré Los productos Si no Les voy a dejar Otra vez Para la que les interese Les voy a dejar La foto aquí De todos los productos Que yo uso Con los que yo Me aliso Cuando me lavo el cabello Y me los coloco Y pum Cuando me quiero lavar Me lavo la cabeza Está el pelo ondulado Otra vez O sea Yo no uso Ninguna clase de químicos Es con esto Se los voy a dejar acá Para que si les interesa Pues ahí lo ven Y pues bueno Estos son los productos Los conocía A través de YouTube Por una chica afroamericana Que se alacia Su cabello con ellos Y dije Los voy a conseguir El shampoo No lo conseguí aquí Y lo conseguí en Amazon Carísimo Venía de Estados Unidos Mi esposo viajó Un par veces A Estados Unidos Así que le dije Aprovechame y tráemelos Allá valen nada Porque los venden En el supermercado Pero son buenísimos Pero yo empecé aquí Con productos Que tengan Shampoo Que tengan aceite de argán Todo este tipo de cosas Y la verdad que niñas Yo no tengo Ninguna necesidad De alizarme el cabello Mi familia Mi hermana La mayor Empezó a usarlos A través de mí Los consigue en Amazon También No consigue el shampoo Ella como les digo Usa otro Ella es de cabello graso Entonces ella tiene que usar Otro tipo de shampoo Pero con lo que ella usa Los productos va bien Ella tiene Creo que debe ir más o menos Como por un año y pico Que ya no se aliza En mi casa Ninguna de nosotras Ni en mis hermanas Ni en mi mamá Queremos saber más nada De la alicer Y estamos felices Y estamos felices mis niñas Porque la verdad que Agredíamos muchísimo El cabello Y no nos paraba De caérselo De hecho Yo sigo con ese problema A mí Sumado a los embarazos A mí el cabello Se me cae Siempre tengo que estar Fortaleciéndolo De hecho Las que me siguen Por Instagram Vuelvo y repito Se han dado cuenta Que conseguí Unas pencas de sábila Aloe Como le digan En sus países Aloe vera Y voy a empezar A hacerme también Mis masajitos Capilares Con este producto Que yo lo reusaba En Colombia A mí me encantaba Era uno de los No me gusta mucho El olor ni nada de eso Pero era uno de los masajes Que yo más me hacía En el cabello Porque la verdad Que te aporta brillo Fuerza O sea De todo Tú le puedes poner De todos estos masajes No solamente Es la sábila O el aloe Le puedes poner Lo que quieras Y los resultados Son maravillosos Así que yo estoy feliz Pues bueno Todo esto para decirles Que este producto Me encanta Porque me ayuda Que si tengo por ahí Una canita suelta O algo Es solo Y listo No pasó nada No te deja el cabello Porque he probado Un montón He probado Aquí hay de Swarkov Hay de muchísimas marcas Y la verdad Que este es uno De los que no te deja El cabello así como pesado Que se ve como a veces Como sin brillo Mojoso Fatal Pero yo me lo tiño De negro Hace muchísimos años Porque ese era otro tema El color Mi color natural Siempre se veía como opaco Por querer intentar Como que Que se viera mejor Siempre terminaba Destruyéndomelo Con estos tintes Bueno en fin Negro es más fácil Mis niñas Obviamente he tenido Por ahí algunas Sugerencias Que porque no me lo tiño De un color Que porque no 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 Mis niñas Déjenme quietecitas Yo lo que voy a hacer Es que por ahí He visto Que hay muchas peluquitas Dando vueltica Por ahí Entonces de pronto Una que otra vez No les extrañe Que me vean con una peluquita Mis niñas Pero yo Agresiones a mi cabello Aprendí Y dicen por ahí El que se quema Con la leche Ve la espuma Y sale corriendo Entonces yo Ya veo la espumita A mis niñas Y le huyo No quiero saber más nada Y obviamente Hoy día hay muchas soluciones Con las que uno No puede agredir su cabello Y lo mantiene siempre lindo Bueno mis niñas Espero que el video de hoy Haya sido de su agrado Que bueno Que tengan en cuenta Estas sugerencias Porque la verdad Como siempre les digo A mi nadie me paga un peso Por yo sugerirle Ningún tipo de producto Son productos Que yo uso Que a mi me sirven Y por lo tanto Me parece chévere Recomendárselos Mostrárselos Para que ustedes vean Que bueno Que sirven Porque no Que hay algunos Más caritos que otros Bueno Lo que su bolsillo Les pueda dar para comprar Pero quiero que tengan Una referencia Yo todos estos productos Los he usado en mi Y funcionan mis niñas Si que funcionan Así que bueno Ya la decisión De comprarlos o no Es de ustedes Pero bueno Yo cumplí con mi parte Que era no quedarme Con el secreto Y comentarles a ustedes Lo que verdaderamente funciona Ahora si Recomendaciones No se olviden De comentar mis niñas Recuerden Que el comentario De ustedes Para mi es vital Importantísimo Hace parte De esta comunidad Aquí No podemos No podemos Susistir No podemos seguir Si ustedes No me comentan No me dicen Que les parece Lo que yo estoy haciendo Si voy bien Si voy mal Como siempre les digo La misma retahila De siempre Comenten mis niñas Que para mi es una bendición Leerlas Responderles Saber que Que bueno Que voy por buen camino O que me hace falta esto O lo otro Porque no somos perfectos Y mi intención Tampoco es llegar a hacerlo Yo creo que La perfección aburre Aunque uno se cansa Y se pasa la vida Buscándola Es aburrido Yo creo que la gente Que tiene todo perfecto Y organizadito El día que se le cae algo Se vuelve loco Entonces yo Voy en busca siempre De la perfección Pero no quiero alcanzarla Para aburrirme Así que bueno Mis niñas Infinidades de besos latinos Si no se han suscrito Suscríbanse Y al lado Activen la campanita Para que YouTube Les notifique Cada vez que yo Subo un video Si les gustó el video Denle me gusta Compártanlo Con sus amistades Y bueno Díganle a todo el mundo Que estamos aquí Que somos latinas Por el mundo Tu canal Tu comunidad Besitos latinos Y hasta la próxima Chao Chao